Obviamente estamos ahorita con el furor de Barbie y yo no me podía quedar atrás y el día de hoy los voy a invitar conmigo a que probemos los distintos productos que sacaron tanto restaurantes, pastelerías, en fin, de tema Barbie. Hoy vamos a comenzar probando en Benito Juárez, nos encontramos, por aquí les voy a dejar obviamente también las redes. Vamos a comenzar probando los tacos de Barbie. Bueno, vamos a comenzar, este video comenzó súper bien, vamos a comenzar por una margarita de fresa, vean este color rosado perfecto, aquí lo único que no fue perfecto, fue mi outfit, pero créanme que en los próximos que os voy a mostrar sí lo voy a tener. Y comenzamos con estos deliciosos tacos, se los quiero mostrar. Estos son de camarón y vean esa tortilla toda rosadita, está divino, me encanta. Entonces vamos a comenzar probando este taquito de camarón. Está buenísimo. Si así come Barbie, come delicioso. Está buenísimo este taco. Delicioso este combo. Quiero contarles, el taco normalmente viene en dos, pero yo pedí cuatro para mostrar como cantidad y la margarita viene también aparte. Este combo viene con una gaseosa pequeña, pero como me lo iba a tomar con esto, si necesitaba algo Barbie, necesitaba algo totalmente rosado. Entonces este es el combo número uno de Barbie. Llen en sus comentarios para todos los combos que les voy a mostrar, les va gustando. Ahora nos encontramos en Kernel, que es este lugar que es súper famoso por sus crispetas. Este fue muy viral un tiempo. Ellos hacen sus productos, o bueno, comenzaron en San Victorino y ahorita ya es una marca demasiado grande. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier centro comercial. Y obviamente ellos también se unieron a todo este tema de Barbie. Y vinimos a probar sus deliciosas palomitas de Barbie el día de hoy. Son crispetas bañadas en chocolate blanco y color rosa. Y son por la temporada de Barbie. Entonces obviamente vinimos a comprarlas. Está por aquí abajito, les bajaré el precio de cuánto me costaron. Y pues nada, vamos a probar qué tal nos va. Miren esto. Están muy ricas. Demasiado ricas. Se les siente el chocolatito dulcecito. Están muy buenas. Bueno, no es como mi producto favorito de lo de Barbie. Estas yo les pongo un 7. Ustedes dejen en los comentarios qué tal les parece esta. Si les gustaría también. Si las han probado. Este por el momento. Para mí ha sido el que menos me ha gustado. Pero pues nada. Aquí estamos probando todo lo de Barbie. Obviamente seguimos en busca de los mejores postres y comida de Barbie. Y el día de hoy nos encontramos en Lique. Donde encontramos estos helados. Es una heladería de autor. Y encontramos este delicioso helado de chicle. Con algodón de azúcar en la parte de arriba. No podemos negarlo. Está demasiado divino. Y ahora vamos a probarlo. Qué pena si los estoy antojando. Pero obviamente ustedes ya saben. Tienen que venir a probarlo. Por acá abajo les estaré dejando sus redes sociales. Y la dirección para que vengan. Pasen y prueben esta delicia. El helado es de chicle. Qué rico. Me parece un plus. Que tenga la algodoncita de azúcar. Me parece delicioso. Pues es deli. Genial. Esta combinación. Es muy de cuando uno es niño. Uno siempre el niño pide. El dulce de chicle. Y obviamente uno es amante al algodón de azúcar. Entonces se me hace que es la combinación perfecta. Ahora estamos probando el famoso helado de Barbie. Del local de Bruce. Aquí también es muy famoso este local. Para que ustedes se estén viendo imágenes. Porque aquí también venden la famosa torta de Bruce. De Matilde. Esa de Bruce. 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 Esa mismita. La venden en este local. Dejen en los comentarios si quieren que hagamos un video sobre esa torta. Debe ser interesante probarla. La verdad me parece que debe ser muy rica. Pero esta vez vinimos a probar este helado. Porque le dieron como su toque especial. No simplemente fue algo rosado. Sino que este helado también le pusieron perlas. Y con una brocha de maquillaje le pusieron como un polvito de color palo de rosa. Ustedes lo pueden ver aquí en las imágenes. Dicen que el helado es de moras silvestres. A mi la verdad me sabía yogur. Pero está muy chévere. Está muy bonito. Me encanta toda esta temática de todo lo que están haciendo con Barbie. El precio de este helado fue como de 11.300 pesos. Que a menudo ustedes que tal les parece. Que tal los precios de todo lo que hemos probado. Ustedes ya los han visto. Hasta el momento. Tengo que decirlo. Los helados han sido mis favoritos. Así es lo que más me ha gustado. Pero en mi top número uno siguen los tacos. Los tacos me parecieron divinos y deliciosos. La verdad. De mis favoritos. Creo que detrás de toda esta temática de Barbie. Hay algo muy fuerte que está pasando. Y creo que lo saben las personas que ya vimos la película. Si tú no la has visto. Por ahí vi un meme. Que dice que en sí la película no es como para la niña interior de uno. Sino es para la mujer de ahora. Para las mujeres que somos. Entonces es un tema muy bonito. Me parece muy bonito ver a tantas mujeres vestidas de rosado. Como resaltando el amor por ser mujer. Su belleza. El que podemos ser todas muy diferentes. Pero todas literalmente. Podemos sentir unas Barbies realizadas. Felices con todo lo que estamos haciendo. Y se me hace que es un acto bastante bonito. Lo que está haciendo en este caso la película de Barbie. Y todo este movimiento que se está creando. Sí. Y todo este mismo... San Luis... ... Gracias. Gracias por ver este video Espero que les haya gustado un montón Déjenme en los comentarios ustedes que productos de Barbie probaron Que les parecieron excelentes Cuéntenme si les gustó la película La verdad es una vaina crítica Está en tendencia, está en furor, está una vaina loca Y tengo que decirles Todo este movimiento me está gustando Me encanta todo esto que están haciendo Y me encanta que las marcas se unan Y quieran también ser parte de esto Entonces nada, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales Me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok Y pues nada, nos vemos en otro video Donde seguramente vamos a estar o probando algo muy delicioso O tal vez probando productos de la Barbie Les mando un beso, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!